Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este nuestro espacio de deportes, este Deportivo Mogán que arrancamos tras esta última semana, una semana que ha estado marcada por estos días libres, en la gran mayoría de los casos otros quizás no han tenido la suerte de librar en algunos de estos días y retomamos el deporte que se ha visto afectado lógicamente también, sobre todo el más cercano por estos días de descanso en donde no ha habido competición, pero sí que vamos a sobre todo a destacar lo que vamos a tener por delante en una semana que aquí en el municipio está marcada por el Anfichal en Mogán Gran Canaria que se vivirá este próximo sábado en su prueba reina y que luego también vamos a destacar algunas cuestiones. Todo será luego porque antes ya saben habitualmente pues nos centramos en todos los resultados comenzando con el fútbol en primera división y de ahí pues continuamos con el resto de categorías. Así que sin perder ni un solo instante vamos ya con esos resultados que nos dejó la primera división en este fin de semana donde había un partido marcado en rojo que era ese Sevilla-Real Madrid y que volvió a dejar una remontada del equipo blanco que prácticamente ahora sí deja ya si faltaba algo sellada pues el campeonato. Con esa remontada ayer en el Sánchez-Pijuan después de ir cayendo por dos coles a cero. Una jornada que dejó el Real Sociedad a cero, Betis cero y algo poco habitual la expulsión del futbolista de Arguineín David Silva que fue expulsado tras insultar al árbitro del partido. Elche tres, Mallorca cero, Alavés uno, Rayo Baicano cero, Valencia uno, Sasuna dos, Getafe uno, Villarreal dos, El Granada uno, Levante cuatro, Atlético de Madrid dos, Español uno, partido también marcado por un gol ya en el descuento. Y Atleti de Bilbao cero, Celta dos y el comentado Sevilla dos, Real Madrid tres y la liga pues solo falta saber en qué semana será campeón matemático el equipo de Ancelotti. La clasificación pues ahí habla ya por sí solo en cuanto a números, el Real Madrid liderándola en solitario con esa ventaja ya pues importante sobre el Barcelona y el Sevilla. El Atlético completa las cuatro plazas Champions y luego está Betis, Real Sociedad, Villarreal, varios equipos luchando ahí por esa zona europea y zona de descenso para Cádiz, para Levante y Alavés. La próxima jornada en esta primera división va a dejar los siguientes compromisos, será el Mayor Calabé, el Betis, Elche, Villarreal, Valencia, Atlético, Granada, Celta, Getafe, Osasuna, Real Madrid, Español, Rayo Vallecano, Levante, Sevilla, el Cádiz, Atlético de Bilbao y el Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona. Dejamos la primera división, nos vamos a la Liga Smart Bank, que poco le faltó a la Unión Deportiva Las Palmas para ganar en cancha del líder. Vamos con esos resultados de esa Liga Smart Bank y vamos a comentar ese 2-2 de la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto fue el primer partido el que abrió esta jornada de Semana Santa de la Liga en segunda división. Eibar 2, Las Palmas 2, Amor Evieta 1, Mirandés 0, Leganés 0, Málaga 3, Valladolid 2, Almería 2, Sporting 0, Oviedo 1. Vaya partido este y las imágenes que dejó ese Sporting Oviedo lamentables ya en el final del encuentro, con varios futbolistas del Sporting agrediendo al portero del Oviedo. Cartagena 3, Alcorcón 1, Ponferradina 3, Lugo 1, Burgo 2, Ibiza 1, Huesca 1, Zaragoza 1 y el Trerife, que le ganaba por tres tantos a uno al Fuenlabrada. Lo que vamos a hacer ya es comentar ese empate a dos, ese partido el primero, el que se adelantaba a la jornada del Viernes Santo, partido que se disputó en un horario bastante temprano, cinco y media de la tarde, y que dejó un empate que sabe a poco, porque la Unión Deportiva de Las Palmas empezó por detrás en el partido, pero luego remontó y estuvo a punto de llevarse la victoria en cancha del líder. Un mundialista, campeón del mundo, llorente, pues nos quitó la miel de los labios. Comentamos ya el encuentro con el compañero Jorge Cruz de tiempodecanarias.com. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. Bueno, si alguien nos puede dejar sin los puntos, que sea un campeón del mundo, ¿no? Que sea todo un Fernando Llorente que está por ahí en sus últimos coletazos de su carrera deportiva, y que nos dejó, pues eso, no sé, un poco con cara de tonto. ¿Cómo te dejó el partido de este pasado viernes? Sí, lo iba a calificar igual, se te queda cara de tonto, ¿no? Después de verte por delante en el marcador, después de haber remontado ese tanto inicial de esto y con el minuto tres, después de haber, creo, haber hecho un buen partido, porque yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas hizo un buen partido en Ipurua, durante muchos momentos dominando bastantes facetas del juego, siendo superior. En algunos momentos hasta incluso vía el equipo bastante cómodo, no sufría, pero bueno, ese error inicial de Raúl Navas, que para mí no está en un buen momento en cuanto a forma de nivel de juego, hay un error en una salida para achicar, se queda, pierde la posición, le cuesta recular, y es curioso, ¿no? Pues Raúl Navas, bueno, uno puede pensar que es la figura que tiene que estar defendiendo a Fernando Llorente, que se destaca precisamente por ese potencial aéreo. Estuvo, creo, lento en el primer gol, no estuvo en esa zona defensiva en el segundo y bueno, Llorente ese tipo de acciones no la va a fallar. Se me queda un poco, creo que como a todos, ¿no? La cara de tonto de verte con tres puntos en un campo tan complicado como Ipurua, y al final pues es uno, ¿no? Es verdad que creo que sigue siendo una lectura positiva. Al final hay que valorar cómo estaba la Unión Deportiva de Las Palmas y cómo está ahora. Sigue teniendo opciones, sigue dependiendo de sí misma. Hay que recordar que en el horizonte tiene un partido contra el Oviedo, que si todo sigue así, vamos a ver cómo llegan los dos equipos, pero puede ser determinante para saber si finalmente se puede optar a esa plaza de playoff. Pero el discurso del equipo amarillo, que se ha repetido en las últimas semanas, cobra más protagonismo ahora, ¿no? El hecho de ir partido a partido, y solo cabe pensar en ese encuentro ante el Ibiza, porque de ganarlo, te pones en una situación, digamos, interesante, porque vienen dos partidos seguidos en el estadio de Gran Canaria. Ahí se podría decidir muchísimas cosas, tanto para bien como para mal, pero es un momento clave donde Las Palmas tiene que dar ese golpe encima de la mesa. Y eso que el partido de este viernes comenzó como viene siendo habitual, fuera de casa, ¿no? Casi no sales de vestuarios y ya te hacen un gol. Ahí, pues, todos los que comenzamos viendo el partido, digo, bueno, hoy se viene el día en el que nos van a pintar la cara, pero luego, como bien dices, vimos una gran unión deportiva de Las Palmas, una buena cara de un equipo que está compitiendo en las últimas semanas y que es capaz de ponerse por delante en cancha del líder y de estar a punto, ¿no? Nos quedamos con esa pena, esa jugada de Robert ahí en la parte final, cuando iba al partido de 1-2 y, bueno, tuvo esa ocasión clara, más o menos clara. Y, bueno, después el empate, aunque el equipo, me gustó eso incluso, fue capaz de reaccionar en los últimos instantes y de volver a llegar a la portería del Eibar. Pero, bueno, no se dio y no pudo repetirse por situaciones de partidos anteriores, ¿no? Donde fuimos capaces de ganar en el último suspiro. Ahora, en esta no se dio, pero tiene que ser un partido que sirva precisamente para creer que sí se puede, ¿no? Que pese a que va a estar difícil, lógicamente, porque los de arriba están ahí y ahora mismo los viados nos lleva a esa ventaja. Pero donde todavía queda mucha tela por cortar, eso sí. Sabemos que el margen de Roque es mínimo ya, Jorge. Sí, bueno, con el tema del partido, como te decía, ¿no? Te ves con ese tanto inicial donde un poco... Yo creo que Las Palmas vuelve a demostrar que defensivamente es uno de los equipos que menos seguridad transmite y eso yo creo que va a ocurrir ya hasta el final. Yo creo que eso va a ser una situación donde García Pimienta va a ser muy difícil que lo pueda corregir en tan poco tiempo y más con la exigencia que tiene del tiempo en esta etapa de la competición donde ya solo se prioriza prácticamente el resultado, donde el trabajo diario está muy enfocado a conseguir ese resultado inmediato y digamos la Unión Deportiva Las Palmas de la mano de García Pimienta solo vamos a tardar en verlo. Hablo de la próxima temporada, por ejemplo, ¿no? O sea, eso ahora mismo quizás está más un poco aparcado. Luego es verdad que el equipo, como te decía, yo creo que reaccionó muy bien. Por el momento dominaba mucho las facetas del juego, siendo, claro, protagonista, teniendo el balón, dominando. Al final estamos hablando de que el empate, desde mi punto de vista, es injusto, ¿no? Yo creo que podemos hablar que Las Palmas mereció llevarse el encuentro. El primer gol es un auténtico golazo de Sadiku, pero con una jugada combinativa con Jonathan, con Pirian, con Moleyro, con la definición perfecta de Sadiku, que está en un estado de gracia perfecto para lo que necesita la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos y luego con el penalti transformado por Gese. Al final, Las Palmas, como te decía, tiene que priorizar esos resultados inmediatos. Lo perdió la victoria con ese gol de Llorente, pero ahora llega el momento donde se van a jugar muchas cosas. Por ejemplo, mirando a Loviedo, que es el principal rival directo de Las Palmas por esa posición de playoff, bueno, tiene una salida que podemos pensar sencilla porque va a ir al Colcón, equipo que ya está descendido, equipo que también va a tener que jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas dentro de las tres jornadas, si no me equivoco, y luego ese partido ante Loviedo. Así que el margen de error, como tú decías, es mínimo, y más para la Unión Deportiva Las Palmas, pero no le queda otra que seguir un poco ratificando lo que se ha mostrado en las jornadas anteriores. Recordemos que el equipo lleva cuatro victorias consecutivas y un empate ante Leibar. Yo creo que la lectura que se tiene de sacar, aun habiendo empatado, es positiva. De que esto te sirva para que vayas al campo del Ibiza, que está ahora también un poco con las revoluciones por las nubes, después de esa rueda de prensa de su entrenador, de Paco Gémez, una más de Paco Gémez, y aprovechar la situación, ¿no? Sí, bueno, Paco Gémez, esto hoy en la prensa creo que he podido ver el día que vino en su última etapa aquí con aquel pantalón de militar y luego todo lo que pasó en esa última etapa nada positiva para la Unión Deportiva Las Palmas y para Paco Gémez, que había empezado bien en el Ibiza, pero que parece que en las últimas semanas las cosas no marchan tan bien. Oye, Jorge, casi queda para terminar. El Tenerife sí que se confirma, ¿no? Después de esa sub y baja y demás, la regularidad que ha tenido tantas y tantas jornadas, pese a la irregularidad en las últimas semanas, esta última victoria hace pensar que, salvo que la cosa se tuerza mucho, sí que el equipo de Rami se va a meter en ese playoff, ¿no? Sí, yo creo que desde hace varias jornadas es un equipo ya llamado a estar ahí. Con el paso de la jornada se ha ido confirmando y el último partido, esa victoria fue labrada, una victoria cómoda, tres goles a uno, con ese doblete de Enrique Gallego, bueno, uno de los goles medio en propia puerta. El gol también de Mario González, bueno, un partido cómodo, se reencuentra con la victoria en el Eliodoro, que no lo hacía desde hace varias jornadas y se queda a ocho puntos de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el séptimo clasificado, ¿no? El primer equipo que sale de los puestos de playoff. Yo creo que casi que se puede dar por hecho, bueno, casi darlo por hecho tampoco, pero prácticamente que el Tenerife va a estar en esa promoción de ascenso, ¿no? Vamos a ver en qué posición finalmente termina consiguiéndolo, pero al final estamos hablando de un equipo que se ha mostrado muy sólido durante toda la temporada, bastante regular en algunos tramos de la competición, salvo ese pequeño bajón que ha tenido en las últimas jornadas, se ha recompuesto y de momento tiene el colchón suficiente como para permitirse algún que otro tropiezo en esta recta final. Recordemos que son seis finales para todos los equipos a partir de ahora y como bien decías antes, para algunos como la Unión Deportiva Las Palmas el margen de error es mínimo, el Tenerife tiene un margen de error un poquito mayor, pero yo creo que casi que se puede dar por ello, que al menos la representación canaria por parte del Tenerife va a estar en la promoción, ¿no? Veremos si tiene suerte también la Unión Deportiva Las Palmas y se consigue meter. Oye, Jorge, nada, aquí lo dejamos. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que vaya pasando en estas próximas semanas, sobre todo que haga este próximo fin de semana con ese partido importante, como bien comentabas, frente a la Ibiza de Paco Gémez. A ver si son esos días de los equipos de Paco Gémez, ¿no? Que aquí vivíamos en el que las cosas no salen. Vamos a cruzar los dedos. A ver si el Ibiza de Paco Gémez hace alguna de las de Unión Deportiva Las Palmas, que fueron bastantes, hay que decirles, que fueron bastantes. Sí, la verdad que sí. A ver si, bueno, yo creo que ya solo sobre el papel, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas es equipo superior al Ibiza, pero bueno, ya a estas alturas ese tipo de lecturas ya se han demostrado que sirven de poco y lo que hay que demostrar es en el campo sacar la victoria, venirse para Gran Canaria y afrontar ese doble compromiso consecutivo en el estadio de Siete Palmas, sacar la mayoría de puntos posibles y confiar en llegar a ese partido ante el Oviedo vivos, ¿no? Al menos con esta distancia que mantienes ahora, porque hay que recordar que la ida se empató a uno, es decir, que si ganas el partido de vuelta ante el Oviedo, le ganas el gol a veraz y por lo que pueda pasar. Oye, Jorge, nada, como siempre, gracias, feliz semana y hablamos, a ver si con buenas noticias te queda el próximo lunes. Así, un placer. Gracias, Jorge. Nosotros aquí nos quedamos con la clasificación, así ha quedado la Liga Smart Bank después de esta última jornada y cómo queda la Unión Deportiva Las Palmas y también el resto de equipos con el Eibar, que sigue liderando, y con el Almería, que ahora mismo serían los equipos de ascenso directo a primera división. Luego Valladolid, Tenerife, con el Girona y con el Oviedo. Y la Unión Deportiva Las Palmas, pues ahí, a tres puntos del Oviedo, la zona de descenso, pues con esos equipos. Y con el Alcorcón, ¿no? Tantas temporadas en segunda, que nos hizo también algún roto en su campo. Tantas ocasiones, en varias ocasiones, recuerdo, goleadas del Alcorcón a la Unión Deportiva Las Palmas y después de bastantes temporadas, el equipo madrileño que confirmaba el descenso ya matemático de categoría. La próxima jornada de la Liga Hermann-Bahn va a dejar todos estos choques. El Tenerife, que iniciará la jornada con el Cuesca, y luego el resto, Real Sociedad de Amorevierta, Cartagena y Girona, Fuenlabrada, Ponferradina, Málaga-Eibar, El Corcón-Oviedo, Ibiza-Las Palmas, será el partido del domingo a las tres y cuarto de la tarde. Y luego Mirandé-Valladolid, Lugo-Leganés, Zaragoza-Burgos y Almería-Sporting de Gijos. Dejamos la Liga Hermann y nos metemos en lo más cercano para nosotros en cuanto a fútbol y es el Reto Iberdrola y es el Femarguín-Spar Gran Canaria que disputaba una nueva jornada esta última semana y era el primer partido, precisamente el jueves, Santos, se disputaba el partido entre el Pozo Albense y el Femarguín con derrota de las nuestras por tres tantos a dos en un encuentro que comenzaban por detrás en la primera mitad 2-0 que luego fueron capaces de igualar 2-2 y en el último instante del partido, en el 95, llegaba de penalti el tercer tanto del Pozo Albense. El resto, Elche 1, Tenerife B4, Casereño 2, Córdoba 0, Santa Teresa 1, Granada 1, Alhama 3, Madrid B0, Real Unión de Tenerife 5, Castellón 1, La Solana 4, Betis B2 y Juan Grande 2, Alba Fundación 0. La clasificación en el Reto Iberdrola pues tiene por arriba una lucha bastante bonita entre Alhama, que ahora mismo es líder, Casereño 2, con 47 y tercero el Granada con 44. Todavía tiene opciones, Juan Grande que tiene 41, la verdad que está a 9 del líder pero queda todavía bastante. Y el Córdoba sexto, con 39. El Femarguinga es para Gran Canaria noveno, con 31. Ahora mismo tendría que jugar un partido ahí de vuelta por la salvación. Siguen aspirando a llegar a esas cinco primeras plazas pero después de esta última derrota veremos cómo queda el equipo teniendo en cuenta que ya queda muy poquito para el final y que no se puede permitir ni una derrota más si es que quiere alcanzar a lo mejor al Córdoba ahora mismo está con 39 en la quinta plaza y que daría la salvación matemática. Próxima jornada en el Reto Iberdrola va a haber derbi en el municipal de Arguineguín entre el Femarguinga es para Gran Canaria y el Real Unión de Tenerife, un partido que se va a disputar el sábado día 23, 11 de la mañana. El resto, Alhama, Casereño, Córdoba, Madrid, B, Granada, La Solana, Tenerife, B, Juan Grande, Castellón, Alba Fundación, Betis, B, Elche y Santa Teresa, Pozo, Albense. Dejamos este Reto Iberdrola y nos vamos a la segunda red en donde también algunos empiezan ya a conocer también su futuro de cara a la próxima temporada porque los equipos aquí están bastante mal semana tras semana. Ha habido incluso un cambio de entrenador bastante importante en el filial amarillo. Vamos ya con esa segunda red y los resultados es Las Palmas Atlético 2, San Roque 3 y que produjo el Cese de Tino Luis y Joni O'Hujo, el técnico del C, pues se hace cargo del filial amarillo. Villanoense 2, Casereño 0, Mérida 0, Córdoba 1, que por cierto ya ha celebrado también el ascenso, Coria 2, Montijo 0, Vélez 3, San Fernando 0, Jerez Deportivo 1, Tamar Aceite 0, San Mateo 1, Antequera 2, Ceuta 2, Mensajero 0 y Cádiz B2, Don Benito 1. La clasificación, como comentaba el Córdoba, celebraba el ascenso ya matemático y los nuestros todos abajo. El que mejor lo tiene para poder lograr la permanencia sería el Mensajero, que ahora mismo está con 32 puntos. Las Palmas Atlético, pues tiene ahora mismo tan solo 30, San Fernando 28 y luego tenemos al San Mateo 24 y al Tamar Aceite 21. La próxima jornada, en esta segunda red, pues nos va a dejar los siguientes compromisos, que son Montijo Villanoense, Casereño, Mérida, Córdoba, Las Palmas Atlético, San Roque, San Mateo, Antequera, Ceuta, Mensajero Vélez, San Fernando, Jerez Deportivo, Tamar Aceite, Cádiz B2 y Don Benito, Coria. Eso con respecto a la segunda red. Nos vamos a la tercera red. Aquí también hubo competición. Esto pasó en la tercera división, donde también están empezándose ya a definir algunas cosas. Unión Viera 0, Santa Brígida 3, Aruca 2, Gran Tarajal 2, Yaisa 2, Marino 0, Guyanada 1, Lanzarote 0, Trenife B3, Atlético Paso 1, Las Ocas 0, Las Palmas C2, Vera 1, Unión Puerto 0 y Erbania 0, Santa Úrsula 1. Una tercera división que tiene como líder ahora mismo de esta tercera, pues a Las Palmas C, luego el Trenife B2, Atlético Paso 3, Aruca 4 y 5 el Yaisa, zona de abajo para Tenisca, Unión Viera y Las Ocas. De hecho, la Unión Viera ya descendía este fin de semana y Las Ocas también ya estaba descendido de hace ya alguna. Vamos con la próxima jornada, en esta tercera red, que dejará el Santa Brígida Aruca, el Santa Úrsula, Unión Viera, Las Palmas C2, Veras, Gran Tarajal, Las Ocas, Marino, Erbania, Atlético Paso, Yaisa, Unión Puerto Busanada y Lanzarote, Tenisca. Bueno, dejamos la tercera red, nos vamos al fútbol regional, a la categoría preferente. No hubo jornada, porque estamos en la semana precisamente de la última. Y antes de destacar lo que ya les venimos contando, las últimas semanas, con respecto al Club Deportivo Arquineguín, vamos a ver la clasificación de esta regional preferente, que está así, a falta de una jornada para el final, ya es campeón el Maspaloma, segundo el Victoria, tercero el Taiche y el Arquineguín está ahora mismo en la decimoprimera plaza con 29 puntos, empatado con el Valo, Sampero Mártir, decimosegundo con 27. Equipos que se pueden salvar son el Sampero y el Arquineguín, ahora mismo el Arquineguín descendería, pero falta una jornada, jornada que vamos a ver ya a continuación. Ya les hemos contado que al Arquineguín solo le vale ganar el domingo, a las 12 de la mañana el Ingenio, un equipo que no se juega nada y esperar un pinchazo o del Telde o del Valo. Le vale con que cualquiera de los dos no gane, o el Valo o el Telde, un empate en cualquiera de los partidos de estos equipos. El Telde viaja a Lanzalote a enfrentarse con el Tía y el San Pedro recibe al Valo en un derbi en el doctoral, pues si el San Pedro le empatase al Valo, al Arquineguín ganando se salvaría. Que el Valo gana, tendría que ir al partido del Telde, donde le vale o empate del Telde o derrota del Telde en Tía. El resto de esta jornada, victoria a Goleta, San Bartolomé a Artenara, el Becerril Taiche y el Cardone es más palomas. Todos los partidos se van a disputar el domingo día 24 a las 12 de la mañana. Por eso, este ya cartel que ha lanzado el Club Deportivo Arquineguín a través de sus redes sociales, Última Jornada por la Permanencia y ahí dice, ellos hoy cuentan contigo, necesitan tu apoyo, necesitan sentir tu pasión. Vamos a afición, vive el fútbol con nosotros, Club Deportivo Arquineguín, en la última jornada, el domingo a las 12 de la mañana. Así que ese es el llamamiento que se hace desde todo el entorno del club para animar al equipo de Adrián Jiménez donde el domingo a las 12 reciben al Ingenio, donde no vale otra cosa que no sea ganar. Eso sí, a la Arquineguín solo le vale ganar lo que ya hemos contado, que empate el Valo o que empate el Telde son las cábalas que tendrían que darse para que el equipo verdillo continuase una temporada más en esta regional preferente. No perdemos el hilo de la actualidad del Club Deportivo Arquineguín porque hemos conocido también en esta Semana Santa que hemos dejado atrás, no ha habido competición en categorías inferiores y entonces, pues el cadete del Club Deportivo Arquineguín se nos ha ido hasta Madrid a disputar una competición de estas que se suelen realizar en estos tiempos de descanso, ya sea pues en Semana Santa o en verano y hay que felicitarlos porque el cadete del Club Deportivo Arquineguín en el Madrid Internacional Cup pues han sido terceros clasificados. Este es el momento de esa entrega de la Copa que les hacía, pues como digo, ganadores de esa tercera posición. Los chicos que dejaron una buena imagen dentro del campo, también fuera, con buenos modos y al final se trata de disfrutar del fútbol y también de experiencias como esta de poder jugar fuera de la isla. Así que felicidades al cadete del Club Deportivo Arquineguín. Bueno, del Arquineguín vamos a la primera regional donde también estamos llegando ya al final de la temporada y vamos también con la clasificación antes de irnos a la próxima jornada con el San Fernando Atlético y el Juan Grande luchando por el campeonato con el Casa Pastores ahí arriba, con el Tablero también. Equipos todos estos que van a luchar por el ascenso de categoría, ahí los tenemos todos en esa zona alta y los equipos pues así más cercanos tenemos al Cercado de Espino y a la Brissajat en esa zona baja, aunque el Cercado de Espino permanecería en la categoría ahora mismo y bueno, la Brissajat acompañaría a Arinaga y Tazarte al descenso ya que el año que viene pues aparecen de nuevo la segunda regional. Bueno, la próxima jornada de la primera regional va a ser esta que vemos ya con el Cerruda Juan Grande y con el Valsequillo San Fernando Atlético Las Rosas Cercao de Espino Arena Futboltea Huímez Castillo Las Majoreras y la Huesa Tablero. No se disputan ni el Tazarte San Pedro ni la Brissajat de Arinaga porque tanto Arinaga como Tazarte pues ya están excluidos de la competición. Bueno, dejamos el fútbol regional, vamos con el fútbol sala donde tampoco hubo jornada durante este último fin de semana. Vamos a destacar aquí clasificación con el Gran Canaria liderando esta segunda B y con el Iberia y Tosca el segundo con 57 y con el Futsal Costa Mogán en la decimosegunda plaza con 21 puntos. La próxima jornada la que se va a disputar esta semana será esta que ya destacamos a continuación se va a disputar la jornada 28 y el Futsal Costa Mogán irá a disputar frente al Bohemio el próximo sábado 3 de la tarde. El resto Gomera Doctoral Salesianos Hadassa La Tiñosa La Matanza Aguas de Terror Cuevita e Iberia Toscal Gran Canaria. Aquí también tenemos que destacar una noticia relacionada con el Futsal Costa Mogán y con este jugador con Rubén Santana Armas que pues es una habitual del primer equipo todavía en categoría juvenil y que lo ha elegido la Selección Canaria entre los 14 futbolistas entre los 14 jugadores de Fútbol Sala que van a representar a la Selección Canaria juvenil en el Campeonato de España que se disputa pues precisamente desde hoy desde hoy día 18 al 24 de abril en Cádiz así que bueno buenas noticias que en este caso pues Rubén Santana va a tener esa bonita experiencia y que pues redunda un poco en el trabajo que también se viene realizando en la base de este club que hace poquito pues comentábamos que en su categoría más baja en la de Benjamines lograba ser el campeón de la Copa de Gran Canaria así que felicidades al club y nada deseamos toda la suerte y una grata experiencia a Rubén Santana vamos con el baloncesto con la Liga Endesa y con Herbalay Gran Canaria con Herbalay no siempre me equivoco yo aquí Club Baloncesto Gran Canaria que ya lo de Herbalay quedó atrás y ya no tiene patrocinio que ya no hay como se suele decir no hay perras para el club baloncesto Gran Canaria vamos con esa jornada con esos resultados que fueron Burgos 77 Obradoiro 82 Andorra 76 Betis 93 Zaragoza 76 Barça 71 perdió el Barça frente al Zaragoza viene de ganarle al Real Madrid y en esta ocasión pues pierde con el Zaragoza así es esto del baloncesto Badrón 92 Fuenlabrada 75 Real Madrid 90 Breogán 65 Unicaja 64 Lenovo Tenerife 97 Gran Canaria 88 Bilbao 86 Baskonia 71 Valencia 78 y Manresa 103 Murcia 93 La Liga Andesa tras la jornada número 29 pues tiene al club a los sextos Gran Canaria entre los ocho mejores estaría ahora mismo pues jugando sin terminarse la temporada el playoff por el título están séptimos ahora mismo con ese balance de 16 victorias y 13 derrotas sigue siendo líder el Barça segundo el Real Madrid tercero Tenerife cuarto Manresa quinto Badalona Juventud sexto Valencia séptimo Gran Canaria y octavo Baskonia la próxima jornada en la Liga Andesa dejará estos partidos Bilbao UCAM Murcia Valencia Fuenlabrada Juventud Unicaja Breogán Zaragoza Betis Real Madrid el Andorra Burgos el Basconia Manresa Barça Lenovo y el Obradoiro Gran Canaria será el partido que tengan que afrontar el equipo Gran Canaria bueno pues a ver si sigue así este Gran Canaria y es capaz en las últimas jornadas de lograr el objetivo de meterse entre los ocho mejores y así poder luchar por el playoff por el título vamos acabando ya prácticamente esta primera parte del programa de hoy pero antes de dar paso a la segunda parte que por cierto hoy vamos a rescatar esa entrevista que tuvimos recientemente con Willy García el triatleta del municipio que lograba hacer el cuarto en el olímpico en la distancia olímpica del Amphi Challenge Mogán Gran Canaria y lo vamos a rescatar porque estamos precisamente en la semana en la que se va a disputar la prueba reina del Amphi Challenge Mogán Gran Canaria en su edición 2022 y es que si el pasado día 2 de abril fue el turno para la distancia olímpica la de este próximo sábado será el turno para la prueba reina con bueno la organización ha destacado detalles de la prueba en estos últimos días con gran presencia de atletas olímpicos con el británico Jonathan Broglie como cabeza de cartel pero también con otros tantos que han sido recientemente olímpicos tanto en el apartado masculino como en el femenino y nada para completar esas distancias que ya las contábamos el otro día ese segmento de natación de 1,9 kilómetros ese segmento de bici de 90 kilómetros y ese segmento de carrera a pie de 21 de nuevo pues Amphi acogerá y si no cambia nada con buen tiempo no se espera el calor de este fin de semana sino que se espera buen tiempo quizás no la nubosidad que vivió el día de la distancia olímpica pero en principio el tiempo va a acompañar para la prueba reina de este Amphi Chalet Mogán Gran Canaria que se desarrollará este próximo sábado día 23 de abril y de esta manera pues se pondrá ya el colofón al que es el mes del triatlón aquí en Mogán imágenes como esta se repetirán este sábado y nada les animamos a todos a que se den una vuelta por ahí y puedan disfrutar de todo de todo esto nosotros ahora sí cerramos esta primera parte hacemos un pequeño alto y a la vuelta pues rescatamos esa entrevista nos viene bien semana de Amphi Chalet Mogán Gran Canaria hacemos repaso también de la distancia olímpica del inicio del mes todo eso de la mano de Willy García no se lo pierdan alto y a la vuelta continuamos aquí en el Deportivo Mogán ¡Gracias!